La cultura no es saber de la llorona Hablando del freestyle, mi intelecto sí es obeso Hablas de cultura, para mí tú eres una escoria Este güey es el que de verdad cree en la llorona Te voy a decir algo, el topis viene y sea compleja Si hablamos de muertos, la llorona sería tu pareja Yo, en vez de la de hermano, tú eres muy pedante La llorona no es mi pareja, es mi contrincante Tú ya lo has hecho y en más ocasiones Cambio de tema, el tema es te mato con los renglones La llorona dice, ay mis hijos, él no vende Y dice, cabrón, ay mis discos Lo hacemos también y sabes que es metáfora No puedes decirme algo, te mato como una gárgola Yo vendo discos cada 10 y cada vez más Tú regalaste 200 en el TTK Esto es una mierda, yo no hay otra 60 El tuyo lo regalas porque nadie ya lo da en venta Yo, tú te saliste del tema y por eso pierdes Porque hablamos de mi cultura en México y no la entiendes Te voy a decir algo que esto es un halago Yo hago rituales del día de muertos como los teotihuacanes En una pirámide encima con tu puto cráneo Yo, tú eres mexicano así claro como Godine Yo te hablo de calaveras, destino Jaime Sabine Vamos a hacerlo porque esto es poesía Me burlo de la muerte si es asesino a sangre fría Para mí, cabrón, tú eres un incompetente Eres un historiador como Jaime Sabine Es que nunca ha vivido la muerte Te voy a decir algo, cabrón, aunque sea un poeta Sabes por eso el top es todas tus líneas, te las regresa Yo, yo, ¿me la regresas? No, al revés se me respeta No es lo mismo la historia que leer historietas Vamos a hacerlo con tu mente este en blanco Y en esto cuando llegue soy un iceberg pa' tu barco Todas tus frases cabrón a mí me irritan Yo el día de muertos le guardo culpa a mis muertos Tú sales a pedir calaverita Lo hacemos también con este estilo el top es bien Y sabes que yo te destazo Yo no sé el día de muertos pero él se disfrazó ya de un puto payaso La otra réplica, ¿no? No, porque no me da miedo Ya, chingón, vamos a ver a la otra réplica Papá, dijo el prego Pues sí, no me quería dar ¿Y ese tema? No, otro tema Cuento, el filmmaker ¿Película? ¡Ah! Se llama Se llama Cama de otra ¿México? ¿México, no? ¿México? ¿Qué México? ¿Espera pues? ¿Se fue el pelo? ¿Todo de México? ¿Quedo de México? Guad Yo, yo Mira, mira aquel foras, yo soy la octava maravilla En México para ti mi pene es el cirro de la silla Por eso es que es el forastero y yo en su creño le voy a jalar el cañón del sumidero De cerros tu pene no es la octava maravilla, no es tu pene Más bien ese que se quedó la mujer dormida Para que loco, que no se puede, el forastero te vuela en cualquier sede En cualquier sede es loco, va a acabar pronto Tu estilo es popó, mientras que el mío explota como el popo Esto es como el popo rojo y hago el maramoto Ok, eso del popo, mira bien si lo analizas, no explota Solamente avienta cenizas O sea que sabes que eres una fumarola, sabes que como perra de la merced, acabas sola Acabas sola y eso es distinto, yo le hablo de chapas, de mi otro rey Y este me habla de la mecha y te pito ¿Entiendes como? Yo te pongo al rap y este es mi freestyle, mi punchline Más majestuoso que Chichen Itzan Chichen Itzan, te hablo de algo mitológico Me hablas de chapas, saca el árbol genealógico Para que notes que esas sortes, sedes, en las redes Te cae contra el marino, no puedes Yo, 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 yo Podríamos hablar del mundo y me metería a La Habana Pero como es México, te dejo como puta en frontera de Tijuana Así es que adentro, no, esto ya es la obvia, te llegan mis punch como orcas allá por Baja California Yo, 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 en esto, sabes que yo siempre te atrasco Yo en la de la frontera a ti te cambio por una res como en Tabasco No, que no se va, quieren hacer trato, hablen con su papá Yo, 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 para esta reta, para el viaje te traje las maletas Te traje chorizo de Toluca y queso de Zacatecas Te voy a dar un tour allá, sabes que por esta palapa Que eso de Zacatecas, eso aquí te abruma Me la tiras, te traje leche, directito de Cholula Para que notes que yo te atrasco En esta madre traigo chorizo de Apasco Yo, 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 yo Si quieres nos quedamos en el distrito y vamos para el Papalote O si quieres nos vamos para Puebla y te tengo preparado un camote Te pongo en los bares o nos quedamos acá por estos lares y te meto la cabeza de Juárez Camote de Puebla o chorizo de Toluca No importa si otra lo igual que los vientos de Pachuca El poracero con poesía es que es una bazooka Yo, es una bazooka y sabes que ya te educa Habla de Pachuca, Toluca y esos lugares de rucas Pero pues que importa si sabes que yo valgo Que tú vales menos y estás más puerco que el agua de los bañaros de Hidalgo Ok, ok, va Como los baños de Hidalgo Que eso puedes creerlo Tú eres rapero verdadero como las playas de Marcelo Para que veas que no se avanza Eres negro y chistosito Ven un peso y mueve la panza Llevo la panza Y sabes que no te queda nada Que con esta palabra vas a Acapulco y te avientas de la quebrada Así que Hoy te pongo el rap demoledora Y nos vamos para Hermita y yo te hago la quebradora Ok, en esto Yo te mando para la orilla, marito de la quebrada Saco el agua y te mando a Caleta y Caletilla Que no persigas, esta es la boya Cuélguese de este salvavidas De este salvavidas vamos a Cancún y tómatelo despacio Que te hago un fuck you que se va a ver hasta si te pasa el espacio Así la arena te lo voy a poner y que te parece Que vas a quedar en Maraísla gritando S.O.S Ok Eres tarahumara pero yo soy tu sensei Y nos vamos para el monte Me dicen el monte rey Para que no te des un esquí con paciencia El forastero te vuela porque te falta elocuencia Elocuencia Yo, yo Soy como el paricutín pero también como el extranjero del cacazoa Llego a la batalla y te paro de Culiacán, Sinaloa Te voy a agarrar el agua A este güey se cree rapero y les digo A Chihuahua Me dice el forastero me derriba Me manda para Querétaro pero me desvió para Colima Es un albur como los que estamos tirando A Chihuahua soy rapero pero te están humillando Yo, yo, yo Te pongo el rap real y que viene asesino serial En tu instituto escolar esta va a ser tu himno nacional Así que entiendes que ahorita es el kilovatio Que ganarme es una ofensa como cagarse en los lábaros patrios Lava los patrios, el forastero te devastas Intentas matarme, se ponen de luto con banderas a media asta Para que veas que aquí tengo un ejército Mandas para el espacio puto, el tema era de México Yo, yo, yo Te pongo el rap y es un idiota Se ve en su letra y en su maqueta México también forma parte de lo que es este planeta Por eso muy cierto Te destierro y te mando a Brasil Ahí están esperándote con los brazos abiertos Ok, ok En esto hay algo que me desespera En el espacio o en México Quieres la misma fama que tiene el Ferraz Es esa mira Con esto se van Este es el típico que saca los chistes del PUA Y sabes que lo resisto y esto es culto Que tú eres adeancito pero cuando se volvió adulto Ahorita el asesino viene y ya te impacta Y sabes que este cabrón sigue en flaca En unos 10 años se va a parecer igualito al puto de Canaca ¿Cómo ves, manda? ¿Asesino? ¿Asesino, manda? ¿Al foras? ¿Asesino? ¿Singón por la cero? ¿Singón por cada vez? ¿Singón, Topes? ¿Singón toda la banda? ¿Singón, Fismo, Juan? ¿Toda la banda? ¿Es Mapre? ¿Qué tan? ¿Mirica, todo el chingo? Reacciona, reacciona